¿Qué te pasó? No, nada. Me pasó lo que tiene que pasar. Creo que una falta total de respeto. Él se tendría como secretario general de un gremio, tendría que haber comunicado a mí las intenciones y venir a hablar conmigo, a ver si podíamos encarar esta lucha en conjunto. Pero no presentarse en una asamblea después de 15 días de lucha que viene teniendo el ATE y querer llevarse los laureles, como quien dice acá. Él tenía que venir a sentarse conmigo y discutir a ver en qué condiciones lo podemos presentar ante los compañeros y compañeras. Que eso es el procedimiento, el protocolo, si vamos a decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y no lo hizo y se presenta como dueño de casa en una asamblea que no le corresponde porque esto era ATE. Entonces, más allá que haya afiliado a los dos gremios, no. Pero esto hace más de una semana, vos sabés bien que venimos con conflicto, que el conflicto con el Ejecutivo, que lo hizo frente a ATE. Sí, de hecho yo ayer me preguntaba cuál era la posición del sindicato municipal porque hasta ahora no lo habíamos tenido, solamente te habíamos escuchado a ver. No, por supuesto. Pero no lo tenías vos, no lo teníamos nosotros, no lo tenía nadie. ¿Me entendés? No es que... y se aparece... Esto no es un paracaidista, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, para mí yo sentí una falta de respeto total, Danilo. ¿Entendés? Entonces, yo me retiré. Tampoco digo, a ver, si quieren hacer la asamblea con él, que hagan la asamblea con él. A mí no me involucren en eso. Nosotros nos manejamos con los afiliados de ATE de una manera. Más allá que estén afiliados a un gremio o al otro gremio. Teníamos un pedido específico de un 20%. Estamos llevando... Aparte, no participó ni siquiera en los paros que hicimos. A ver... Creo que no... Igualmente, a ver, igualmente, igualmente. Dejemos todo de lado. Si él hubiera venido a hablar conmigo, mirá, tengo intenciones de participar junto con ustedes, tengo intenciones de darle el apoyo, la comisión ejecutiva de ellos tiene interés de dar el apoyo a lo que venimos haciendo, los felicito, los doy un abrazo y que venga a laburar. Pero no lo hizo. ¿Me entendés, Danilo? Sí, sí. Yo lo que tenía entendido es que el sindicato municipal iba a hacer el próximo martes una asamblea posterior a lo que va a hacer la reunión con la entidad. Por eso, aparte, me llama muchísimo la atención que la fecha del día de ayer, que nos teníamos que entrar a las 19 horas, no se presentara ni la intendenta ni en el gremio municipal. Y hoy se presentan en una asamblea, elevaron una nota al Ministerio de Trabajo para entrar dentro del conflicto. Hoy tenemos que estar a las 11 y media en el Ministerio de acá de Varadero. Y bueno, ¿qué querés que te diga, Danilo? Son cosas que son irregulares. Entonces, yo como no voy con esa irregularidad, me retiro, me retiro de la asamblea. A ver, cualquier compañero puede tomar la bandera y decir, compañero, voy a presidir yo la asamblea y sigue con la asamblea, ¿eh? Sí, bueno, pero vos sos el Secretario General del Gremio. Está bien, está bien. Y si después deciden que yo me tengo que apartar del cargo, me aparto del cargo, ¿eh? Es así de sencillo esto. Pero yo no me voy a bancar una falta de respeto delante de todos los compañeros y compañeras. ¿Te dijo algo, Montero? No, absolutamente nada. Pero tiene cara para todo. ¿Qué querés que te diga? Con lo que hizo hoy, para mí, tiene cara para todo. ¿Vos lo llamaste traidor? Yo en ese momento, en un momento de calentura, y me salió lo que me salió. Ajá. ¿Está? ¿Se lo dijiste puntualmente a él, digamos? No, no, yo no me junto con traidores, dije, listo. Y es un momento de calentura, no fue directamente o qué sé yo. No, no fue. Fue un momento de calentura. Ajá. No, no fue. No le dije. Fulano de tal, sos traidor. No dije eso. Yo no me junto con traidores, dije nada más. ¿Qué pasó ayer? ¿La Intendenta pospuso la reunión para el lunes? Posiblemente estamos al llamado, posiblemente, si llegan hoy, bien, y si no, será para el lunes. Ajá. A mí todavía no me avisaron. ¿Los motivos ayer? ¿Por qué no se hizo la reunión? Yo sé que viajó ella, hasta la tarde yo mandé un mensaje a María Laura, que es la secretaria. Sí. Y me dijo que a las 19 iba a estar en el municipio. Nosotros estuvimos a las 19, hasta 19.30. Y, bueno, justo entró Genú, por la casualidad de que tuvo que ir al municipio. Y ahí nos comunicó que no, que no iba a poder venir. No nos dio grandes motivos, que si podíamos pasarla para otro momento. Y, bueno, quedamos en eso, quedamos en trasladarla. Genú nos dijo si mañana, por hoy, podían estar más temprano en el paradero, porque también viajaban. Ayer también viajaron. Bueno, nos llamaban y teníamos a la tardecita posiblemente una reunión. Ahora, si no, la pasábamos para el lunes, porque mañana es feriado. Sí, con motivo del Día del Empleo Municipal. Sí, igualmente, si se llaman para mañana, yo no tengo problema. Voy ahí un par de horas, estaremos hablando, a ver, para ver si deciden o no deciden nada. Vista, acá hay que resolver, ya no podemos dilatarlo tanto, ¿no? Miguel, ¿cuál es la situación, digo, en todo esto? Porque después de que hablamos con vos el lunes, de que dimos a conocer el comunicado, comenzamos a consultar a varios directores de áreas, y la mayoría ha dicho de que, en cuanto a la publicación que ustedes hicieron, que en ningún momento había falta de insumos, en la mayoría de los casos el problema era que no había, por ejemplo, proveedores para la reparación de la maquinaria, que lo que faltaba si era personal tal vez en algunas áreas o la distribución de los mismos. Entonces uno se pregunta, si los directivos te dicen esto, ustedes tienen una realidad totalmente distinta, ¿qué pasa en el medio? Nosotros tenemos la realidad de los trabajadores, de los compañeros que tienen que realizar las tareas. Si un compañero precisa algo y no le llega, el compañero te dice, mira, a mí no me trajeron esto o me falta aquello. Esa es la realidad nuestra. Nosotros lo que hicimos es el pedido con las cosas que nos han dicho los compañeros y compañeras que no tienen en este momento o que están en falta o que están por demás racionadas. El tema de la maquinaria, bueno, está a la vista. Ahí me pasaron fotos, bueno, yo lo veo en el corralón cuando entro. Ahí me pasaron fotos también de otro camión que está en Lovidi. El tema de la maquinaria es un problema un poco más serio, si es más el caso, porque hay cosas de mucho valor, pero también hace mucho tiempo que están tirados en el corralón. No es que se rompieron hoy. Sí, por supuesto. Eso es real. Pero cuando vos tenés un... A ver, de un lado la posición de ustedes con el testimonio de los empleados y del otro el argumento de los directivos. Entonces, ¿quién miente en el medio? No, no, acá no hay mentira. De las partes nuestras no hay mentira. Nosotros trasladamos lo que dicen los compañeros. Si el compañero hoy no recibe por decir la tanza suficiente para poder trabajar en el día, para cortar pasto, no tiene la tanza suficiente. Ahora, en el intermedio, ¿qué sucedió? Si el encargado no le comunicó como corresponde a la jefa o al jefe, bueno, eso es un tema que tienen que resolver ellos. Si el encargado o el director tiene en depósito los elementos y no le llegan al trabajador, el trabajador te va diciendo no tengo esto. Sí. ¿Me entendés? Sí. El tema es que estas cuestiones lleguen al trabajador para que el trabajador pueda realizar tareas. Pero, Miguel, por ejemplo, Analia Vargas me decía el otro día, acá tenemos tanza, tenemos todo, el único problema que tenían es que la máquina no le han dado porque no conseguían un proveedor que se la repare. Pero, a ver, perfecto, pero la tiene ella en su escritorio, en su oficina. Sí. Ahora, si el encargado no le dice o le dice, en vez de decirle dame 50 metros de tanza, le dice dame 5 metros, tampoco le va a llegar lo que tiene que llegar a los trabajadores. O sea, si en vez de necesitar, por ahí necesitan, por decir, 50 litros de nasta y te van con 5, tampoco te podés arreglar. Bueno, pero ahí, evidentemente, si el encargado, el responsable, en este caso... Yo no sé, a ver, yo no quiero hacer cargo a nadie. No, no, yo no digo que hacer cargo a nadie, pero me parece que... Lo que quiero es que lleguen las cosas donde tiene que llegar. Por supuesto, pero lo que me parece es un hecho de que, evidentemente, digamos, te escuchamos a vos una cosa, el comunicado dice otro y los directores de las áreas dicen otra realidad totalmente distinta. Yo lo único que te puedo decir es que estamos hablando de un grupo de trabajadores que nunca tuvieron este problema o nunca los escuchamos decir... Así que yo, cuando ese grupo de trabajadores me hicieron el reclamo, ¿cómo te puedo decir? ¿Creí o lo asumí como tal, como me lo estaban contando? Y por eso le di un reclamo. Por supuesto, pero digamos, vos no te olvides que hay una responsabilidad gremial detrás de todo esto. A ver, no está hablando cualquiera, está hablando el gremio, digamos, que nuclea a los trabajadores y los defiende. En todo su derecho, por supuesto, porque digo, lo que nosotros queremos es que los trabajadores tengan las condiciones no solo económicas, sino también indispensables para poder hacer las tareas, porque de eso depende el funcionamiento de la municipalidad y es la exigencia que el vecino le hace para que le cumplan con los servicios. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, pero lo que digo es la transparencia a la hora de brindar este tipo de información, porque si no queda en el medio una discusión que me parece no llega a ningún punto, Miguel. No, no, no llega a ningún punto, porque no se están articulando los mecanismos para que esto no suceda. Nada más. A ver, esto es cuestión de articular los medios necesarios para que los compañeros tengan las cosas en el momento que las necesitan. A ver, la ropa yo no sé, se firmó este año, pero yo tengo que averiguar también si la ropa no correspondía el año pasado, por decir. Sí. Es cuatro meses, si te dura cuatro meses. Entonces, y vos por reglamentación no es que solamente das una muda de ropa. Tenés que dar la ropa según el desgaste que tengas, según el servicio, tenés que volverla a reponer. Eso es lo que te explica la ley. Habla de una muda, pero te habla de que en caso de reposición de la muda. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, ahora, si vos tenés esta ropa que dieron en junio o julio, no sé, bien me tengo que fijar ahora, ¿corresponde a este año o al año pasado? ¿Está en condiciones o no está en condiciones? El reclamo puede venir porque no está en condiciones. ¿Me entendés? Sí, sí. Yo envío a una persona a Sanjeo y lo más lógico es que un pantalón le dure dos meses. Y estamos un año esperando y todavía... Y aparte que no es solamente el hecho del área de espacios verdes. Muchísimos sectores este año no recibieron la ropa. Y los que recibieron a principio de año también eran ropa del año pasado. ¿Me entendés? Lo que pasa es que lo firmaron este año, entonces ya queda como este año. ¿Me entendés? Entonces eso también hay que mirarlo. ¿Viste? Bueno, en concreto... Es decir, es tanta la... ¿Cómo te podría decir? La desorganización que hay. Que a veces perdemos un poco el hilo de las cuestiones. Pero si esto funcionara automáticamente como corresponde... Y yo entiendo que el Ejecutivo está en un momento difícil y que tiene que contar las monedas para poder seguir adelante. Lo comprendo. Pero también hay que comprender que hoy por hoy el empleado municipal llegó también a un punto límite. Como muchos compañeros, no solamente municipales, muchos compañeros de todas las fábricas, de todos los lugares. Los laburos bien pagos los podemos contar con los dedos de la mano. Y eso sabés bien. Acá puede ganar bien una persona en la refinería, en Toyota, y no sé, y hasta ahí ponele Granix. Ahora que arreglaron un poco. Pero después parás de contar. El resto estamos con sueldos de hambre, debajo del sueldo de la pobreza. Y ya no podemos seguir. Estamos auspiciados. Es así. ¿No vas a volver a la Asamblea? ¿Eh? ¿No vas a volver a la Asamblea, digo? Por el momento no. Si quiere que vuelva a la Asamblea, que venga a hablar conmigo. No hay problema. Que venga a hablar conmigo. Y yo le voy a preguntar por qué hizo lo que hizo. ¿Eh? Que venga a hablar conmigo y después vamos juntos a la Asamblea. Pero que venga a hablar los problemas. Como dice en el antiguo refrán, los trapos sucios se lavan en casa. Cara a cara. Te mando un abrazo. Gracias por habernos entendido. Un abrazo. Un abrazo. La palabra de Miguel Mossi allí en exclusiva, luego de lo que ocurrió allí en plena Asamblea. Claudia, vos seguís ahí, ¿verdad? Sí, Daniela. Acá seguimos.